Lamentamos tener que dar esta información, pero es una grave denuncia contra el ex marido de Virginia Inocenti por abuso sexual y grooming. A ver Diego, ¿de qué se trata esto? Se trata de Armando Córdoba. La novedad es que en este caso sí la justicia actuó con celeridad porque la denuncia fue presentada en junio del año pasado y mañana, miércoles 29 de marzo, Armando Córdoba fue citado a indagatoria para dar explicaciones por el supuesto abuso sexual de una chica de 16 años en tres oportunidades. La conoció por redes sociales. El psicólogo, según la denuncia, usó esa habilidad para convencerla a encontrarse y está acusado por abuso sexual y grooming. Qué tremendo, digo, ¿no? Porque además también de rebote también salpica a Virginia Inocenti, este es su ex marido. Toda la situación es realmente lo más incómoda. Y bienvenuto. ¿Por qué lo linkeas esto? ¿Por qué? Porque el grooming justamente es eso. Exacto. Es la intención, la intención de captar al menor y con la fidelidad de obtener fotografía. A través de redes sociales, ¿no? A través de redes sociales. Bien, vamos a sumar esta conversación al doctor Leonardo Sigal. Él es el abogado denunciante del ex marido de Virginia Inocenti. ¿Cómo le va, doctor Sigal? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás? No, yo soy el particular damnificado, el querellante de la víctima, ¿eh? Ah, bueno, muy bien. Acá teníamos mal la información. A ver, cuéntenos, por favor. Yo represento a la víctima, a la menor que no puedo nombrar. Bueno, él, como bien dijeron ustedes, valiéndose de su condición de psicólogo, la contacta por redes sociales, la fue llevando, fue hablando con ella, buscando los vacíos psicológicos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Se apoya en eso para poder entablar un vínculo y este vínculo lo fue llevando al plano sexual y en varias oportunidades donde fue aumentando el volumen y termina con un abuso sexual. Nosotros tenemos entendido que él le puso en la bebida, en el último encuentro que tuvieron, en el mes de febrero, le puso un psicofármaco en la bebida, la chica se levanta y ve en una toalla que él había puesto manchas de sangre, le pregunta, lo cuestiona de qué es eso. Bueno, él le dice que esa toalla ya estaba manchada porque le había sacado una muela. La cuestión es que ella se sintió abusada. Perdón, perdón, doctor Sigal, no me quedó claro dónde estaban, me perdí en el relato, discúlpeme, si puedo recapitular. Bueno, en el último de los encuentros, él la cita a ver una película. ¿En su casa? En la casa de él, ella accede, en un momento ella se queda dormida, es más, duerme toda la noche, se levanta a la mañana y encuentra abajo de ella una toalla manchada con sangre. Pero, no entiendo, digamos, pasaba la noche con este señor, se durmió. No, ella no tuvo nunca la intención de pasar la noche, es más, él le había propuesto tener relaciones sexuales y él le dijo, categóricamente que no. La droga se duerme toda la noche y amanece con la toalla manchada de sangre. Exactamente. Si mirara la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jay Mamón. Exactamente. Bueno, esto ocurre con el mismo modus operandi, estamos hablando de un hombre de 60 años con una menor de 16, bien, para ponerlo en contexto. Bueno, ella obviamente sale muy confundida, después se lo comenta, hubo situaciones graves durante todo este proceso, le hacía borrar los mensajes, antes de dejarla ir esa noche le revisó el teléfono esa madrugada, le revisó el teléfono de que no tuviera ningún chat respecto de él y se los borró él de su propio teléfono. Bueno, esto ella lo termina clarificando y contándole a los padres y ahí es cuando deciden hacerle la denuncia, el hecho es gravísimo. Es grave. Es grave que utiliza su condición de psicólogo para poder llegar al fin que era mantener relaciones sexuales con ella. Hubo insistencia durante todos estos encuentros, él le insistía y al ver que ella no accedía, bueno, tomó la decisión de drogarla para llegar a ese resultado. Una aclaración, doctor, quiero hacer porque no es la primera vez que escucho esto, es muchísimo más común de lo que ustedes se creen el que les metan cosas en la bebida cuando la persona está distraída, que se duerma y que le pase lo que le pasó lamentablemente a esta chica y lo que el propio Lucas relató. Mucha gente dice, pero como no te das cuenta, no, por supuesto, están esperando un momento en el que te das vuelta, buscas algo, miras al teléfono para ponerte en la bebida y finalmente drogar a la persona y que toda la noche esté absolutamente tarada para poder abusar al modo que quiera. Mañana este hombre dará sus explicaciones porque está citado de indagatoria, ¿no? Sigal tiene que, digamos, esto... Mañana él tiene que dar, se le va a enrostrar el delito, tiene que dar sus explicaciones, pero a ver, las pericias psicológicas sobre mi asistida son claras, no hay indicios de mendacidad, el hecho es congruente lo que relata, la testigo, que es la hermana de los encuentros, relata exactamente lo mismo, o sea que a ver, para la fiscalía lo tiene probado. Obviamente, él está transitando este proceso por ahora en libertad. Sí. Nosotros entendemos, bueno, que de imputársele ya formalmente el hecho, no sé si no tendría que estar cautelado porque realmente la pena en expectativa es alta, ¿cierto? Entonces, a ver, aclaremos que una persona puede estar detenida por entorpecimiento del proceso o peligro de fuga, ¿bien? Entonces, nosotros entendemos que si está imputado formalmente hay un peligro de fuga porque también tiene los medios económicos para valerse de esto y hacerlo, ¿bien? Claro que sí. Dios mío. Doctor Sigal, ¿y cómo está su cliente? Bueno, obviamente está, a ver, como toda la víctima, porque acá las víctimas de abuso sexual, obviamente siempre va a afectar más a un menor, pero a todas le deja secuelas, está con tratamiento psicológico, es una chica de ahora tiene 17 años, sigue siendo menor, entonces realmente psicológicamente esto la ha llevado a estar rota, como le pasa a Lucas y como le pasa a todas las personas que han sido abusadas por estos animales. Entonces, ¿podremos ponerle, pido a mi producción, poner la cara, porque Virginia en 80, sin comerla ni beberla, fíjate que está ahí, poner la cara, es claro, del hombre del que estamos hablando, ¿no? Armando Córdoba, 60 años, psicólogo, de hecho en la denuncia consta, me dicen que sigue atendiendo, de hecho el doctor, bueno, nada lo impide, ¿no? Hasta que no se demuestre. No, es que, a ver, tal cual, legalmente, en realidad como él está procesado, pero lo está haciendo, lo está transitando en libertad, puede seguir atendiendo su consultorio tranquilamente, estamos, pero bueno, esta es una víctima, la pregunta es, ¿hay más víctimas de este hombre? Porque va a producir el mismo efecto que está produciendo toda esta caja de Pandora que se está abriendo. Hay un precedente claro, ¿no?, en caso de que este juicio avance, que es el de Jorge Corsi, también una eminencia de la psicología que ha hecho uso de sus conocimientos para optar menor. Tremendo, gravísimo, doctor Cigay. Es que el caso es análogo con el de Corsi, coincido, claro.